El segundo banco más grande del mundo, Bank of America, acaba de propinar un duro golpe al proyecto económico del Pacto Histórico de Gustavo Petro. En un informe que recién publicaron ayer, mencionan que la reforma pensional, la reforma confiscatoria sobre el ahorro pensional, tendría un efecto similar sobre la economía al que tendría la reforma energética que propone el mismo gobierno. La razón que expone Bank of America es que los fondos de pensiones son los principales actores domésticos del mercado de TES, de deuda pública, es decir, son uno de los principales financiadores del gasto del Estado. Si, como propone Petro, esa fuente de ahorro de la economía se corta de tajo, de un día para otro, significaría que el principal actor local que ahorra y que invierte en papeles del gobierno dejaría de hacerlo. Y eso, por supuesto, llevaría a que otros agentes locales e internacionales hicieran lo propio. Si no hay confianza por parte del principal agente de la economía colombiana en términos de ahorro hoy, por supuesto que no va a haber confianza por parte de extranjeros. Y esa pérdida en el ahorro de la economía tendría unos efectos no solo sobre las finanzas del Estado, sobre toda la economía muy graves que detalla Bank of America en este informe que se los publico a continuación. El presidente Petro, en pánico por el derrumbe y el castigo severísimo al peso colombiano, ofrece unos mini cambios a la gorda, la reforma tributaria esa que le encanta, y se inventa una mitología para engañarlos a ustedes. Dice que no va a desmontar la deducibilidad de las regalías. Hombre, para que me entiendan, eso es parte del costo de las empresas petroleras. Lo pagan con lo que reciben cuando venden su petróleo. Y Petro dice no, no lo deduce y me paga renta sobre eso. Se van, ya se fueron la semana pasada tres grandes petroleras del país y se van a ir las demás. Y eso implica la destrucción de nuestra industria petrolera. Y le hizo el quite al impuesto a las pensiones. Los pensionados estarán felices y le dará base popular a este proceso. Y sobre todo le dará apoyo, ¿sabe dónde? Allá en la Corte Constitucional y los altos magistrados que tienen las pensiones más altas del país. Es un constituyente chiquito, pero muy, muy relevante para apoyar la legalidad de esta reforma que cada vez se ve menos legal. Pero cierro, ¿de qué no habla el presidente Petro en su rueda de prensa? Del impuesto al PAN, ahí lo mantiene. El peso va a seguir castigado. Van a destruir Ecopetrol con la nueva junta directiva. Y la economía colombiana en general va a sufrir las consecuencias de esta gran reforma que no sabemos todavía para qué es que la quieren.